¿Sabes? Cuando... cuando eras niño, volví de una cacería. Y después de lo que vi, yo estaba... estaba mal. Y tú... tú te me acercaste y pusiste tu mano en mi hombro y me miraste a los ojos. Nos... y dijiste, está bien, papá. Din, lo siento. ¿Por qué? Yo debí decirte eso a ti y no tú a mí. Sammy, yo te puse... puse demasiado sobre tus hombros, te hice madurar muy rápido. Cuidaste a Sammy, me cuidaste a mí. Hiciste eso. Y no protestaste nada. Solo quiero que sepas... que estoy muy orgulloso de ti. ¿Eres tú el que habla? Sí. Sí, soy yo. ¿Por qué me dices eso? Quiero que cuides a Sammy, ¿oíste? Sí, papá, sabes que lo haré. Estás asustándome. No te asustes, Din. No te asustes, 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 no te asustes No, no. No, no. Listo. Papá. Tienen que esperar a usted. No, no, es nuestro papá. ¡Es nuestro papá! Inyección lista. Bolsa de aire lista. Otro intento. Una folleta de atropinados. Lista atropina. Entran. Detengan con presiones. Detenidas. No responden. Vamos, vamos, vamos. Aún no hay pulso. Eso es todo, señores. Yo lo declararé. Hora de muerte, 1041-M. Hora de muerte, 1041-M. Hora de muerte, 1141-M. Hora de muerte, 1141-M. Hora de muerte, 1141-M. Hora de muerte, 1141-M. Hora de muerte, 1141-M.